Ya que las niñas están por terminar el año escolar también significa que esto de las luchas en el equipo que están en wrestling también ya llegó pues digamos a su final aunque también van a empezar a hacerlo muy pronto otra vez pero van a tener como un tipo convivio. Yo me ofrecí llevar guacamole y un pico de gacho. Así que pues vamos a preparar esto rapidito porque es en una hora y no tengo esto listo y ni siquiera me he arreglado. Nada raro en mí. Y pues ahora sí que me pongo a preparar aquí lo que viene siendo el pico de gallo y también un guacamole. Le dije a Kimi no pues cuídame a los niños un ratito. Este Dean y a Noah. Dejé a Dean bien bien llenito pues le di de comer antes de empezar a hacer todo y pues ya Noah se quedó tranquilo. Lo bueno que la maestra nos puso como opciones de que de lo que nosotros quisiéramos llevar no importa que sea pero yo le dije ah pues lo que ustedes necesiten yo llevo lo que sea. Yo según ahí bien que puedo llevar todo cuando por dentro. Ay no se me dificulta mucho hacer las cosas pero no importa aquí se intenta porque se intenta. A mí me gusta mucho ser parte de todo lo que hagan en la escuela. La verdad que sí me alejé muchísimo ahorita que tuve a mi último bebé pero usualmente a mí me gusta. Si el maestro necesita algo siempre estoy ahí llevando. Antes también me ofrecía demasiado yo ir como a los paseos que tuvieran los niños. A Kimi, Dana y también a Samantha le tocó pues disfrutar todo eso. Pero pues ya ahorita los eventos que hagan cuando van de paseo ahora sí ya no puedo acompañarlos. Y sí me da tristeza que a veces más que nada Danita y Samantha me dicen ay por qué no me acompañas que todas las mamás de mis amigas van. Y a mí nada me cuesta dejar encargado a los niños porque gracias a Dios que mi mamá siempre me apoya cuidando a los niños. Pero lo que pasa es que son dos cosas. Mi mamá a veces trabaja y otra que yo estoy dando pecho a Dean. Y pues no puedo estar muy lejos de él como aproximadamente puedo estar nomás tres horas. Pues ya así quedaría. Me dijeron que hiciera como para diez personas. Así que yo pienso que eso es suficiente. También aquí el guacamole lo vamos a tapar y lo vamos a poner en el refri. Ya para que esté como media hora y ya pues nos vamos. Aparte del guacamole y pico de gallo vamos a llevar dos bolsitas de chips. Vámonos. Tengo bien mala suerte que siempre que necesito salir de rapidito vean. Kimi les voy a decir que si se pueden mover porque no los veo alrededor. Como que se están moviendo pero no. No los veo y vamos ahorita ya a la carrera. Ya vamos tarde. Diez minutos. Aunque no es como un evento que tengamos que ir a tiempo. Pero en todos modos. Dejé encargado a Dean y a Noah. Y pues no quiero pues así como a tardarme mucho. Allá va Kimi con las cosas. Ya estando aquí en el evento estuvo súper bonito. Todas las familias llevaron un platillo diferente. Así que pues comimos de todo un poco. Y vean aquí en nuestra mesa tenían las fotos de mis hijas. Gracias Kimi. Estuvo todo súper bonito. Les dieron una medalla. Y... Como un... Ay no sé cómo se le diría. Ahorita las voy a mostrar aquí. Pero las niñas estaban encantadas. Bien felices. Y emocionadas para empezar de nuevo. ¿Vean? ¿Vean? ¡Wow! ¡Suscríbete!